Ya vale de mentir a los españoles con la derrota de ETA. Porque ETA no era solo una organización terrorista que mataba por sed de sangre. ETA mataba con la intención de obtener el poder. Y hoy ETA tiene más poder que el que tenía antes de que Zapatero traicionase a los españoles.